La piratería no es vio. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita la página web de The Biography Channel. Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita la página web de The Biography Channel. Apaga tu tele. Oigan criminales. Detén haciendo víctima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele, momento de castigo. Otro que se da asesinato. Otro que se da asesinato. Otro que se da asesinato. Otro que pasas sus celas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!